hola hola qué tal están sean bienvenidos aquí a mi canal de bebota perfumística y más el día de hoy les traigo un abriendo perfumes y bueno voy a comenzar chicos y chicas con perfumes que tenía en mi lista de deseos por si vieron el vídeo de mi top 10 de lista de deseos de estos tengo tres que se unen a mi colección y bueno voy a empezar con este que es el out for glory de la tafa este la verdad es que dicen que es muy parecido a este perfume de inicio este lo tengo después este si quieren les hago una comparativa pero bueno voy a abrir este a ver mis primeras impresiones para saber si es verdad que se parece porque el otro perfume de inicio a mí me encanta es uno de mis perfumes que se ha convertido de mis favoritos y bueno este si le tengo que quitar normalmente no les quito el celofán así pero esta caja abre de lado entonces su presentación viene así en verdad que la botella si es muy parecida y esto abre así ahora vamos a ver es una botella súper pesada vamos a ver si el olor se parece miren la verdad que esto es una digamos que es una copia la otra botella es muy similar solamente que aquí tiene un ojito ahora pues vamos a ver el olor vamos a olerlo a ver qué tal esto realidad que es muy muy parecido el olor me ha sorprendido bastante solo que aquí yo siento que lleva una nota un poco más marcada de cuero pero bueno si en mi punto de vista si se parece bastante voy a estarlo probando si quieren después les hago una comparativa de de estos dos para ver si realmente son unas si vale la pena pues este este en verdad su precio es súper económico a comparación de de este de este que anda su perfume caro de andar unos 400 dólares me imagino y este la verdad que te lo puedes conseguir por ebay unos 60 70 dólares o hasta en lugares un poco más económicos entonces vamos a a comparar pero de aquí de salida digo que si es muy parecido pero siento que aquí llevan más marcada la nota de de cuero este sería el primero de mi lista de deseos el siguiente que yo les había comentado que yo tenía ganas de de un perfume de esta casa de hermética me he comprado un tester este vamos a ver este es el mega flowers y este me vino sin sin tapaderita porque es un tester esto es un una agua de perfume pero está hecha a base de agua y dice que lleva unas moléculas creadas en su laboratorio y bueno vamos a olerlo miren esto si es así como 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 muy acuoso y a la vez se siente como aceite esto vamos a ver este es un perfume donde siento mucho aquí que destaca la flor del naranjo aquí yo lo que vuelvo es un perfume fresco me imaginé que iba a ser un poco más floral pero aquí yo le destaco mucho el olor a naranja a flor de naranjo y bueno este sería el segundo que se une a a mi colección de mi lista de deseos de esta casa de hermética y luego vamos a abrir también este perfumito que fue una compra económica que es el fatal intenso de allí en provocator esta fragancia esta fragancia la verdad me estuvo costando un muy muy barata este bueno le voy a romper el celofán viene muy muy pegado normalmente les corto aquí en las orillitas y y saco después ya lo que es el perfume pero ya no me podía aguantar abrirlo si no encontraba no encontré mis tijeras entonces voy a ver entonces voy a ver voy a ver esto viene súper súper duro por fin pude miren chicas este es la botellita está muy bonita en color rojo ahora pues vamos a ver a qué huele esto bueno lo voy a poner aquí tiene una salida bastante alcoholosa voy a esperar a que a que seque un poco este es un aroma que me hace recordar a los perfumes de mugler al ángel tiene ese ese cierto parecido a ángel de cherry mugler pero no son iguales sino que algo se le parece a esa fragancia vamos a ver ahorita que seque un poquito más la salida les dije si le sentí un poco alcoholosa esto ya ahorita va cambiando es un olor dulce muy dulce es una fragancia oriental aquí lo siento dulce y a la vez siento notas un poco florales y algo del ámbar está bonito lo voy a tratar más pero es muy por el estilo de esas fragancia que le digo de cherry mugler entonces me gustó si me gustó esta sería la tercer fragancia y como última fragancia chicos y chicas que también estaba en mi lista de deseos pero está les digo la verdad no me pude evitar abrirla porque yo tenía mucha mucha curiosidad estoy hablando de tom for black orchid que esta es la presentación de 100 mililitros pero es la que viene en su botella dorada miren qué belleza esta presentación está de lujo y bueno entonces como les contaba esta yo si la tuve que oler porque la tuve que oler no me pude aguantar hasta el vídeo pero aquí se las enseño es una fragancia que sí se parece bastante a la botella negra también si quieren después les hago una comparación pero a mí esta me seco un poco más dulce es una fragancia más dulce que la otra la otra es un poco más amarga y si tiene mucho el ADN de la primera pero en su secado cambia un poco entonces este esta sería mi cuarta fragancia de mi lista de deseos fueron nada más tres la otra esta no la tenía en mi lista de deseos pero bueno se unió también a mi colección y bueno chicos y chicas aquí les dejo este abriendo perfume si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que le toques a la campanita y déjame un comentario si es que conoces alguna de estas fragancias y si te interesa la reseña de alguna y sin más que estés muy bien me despido chao chao